Saludos, buenas noches Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Menos mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos dio otro No le importó Y ahora me pide Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro 1999 Bebeñaño Eh, 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 ah Luisa María era una linda niña y a sus quince años parecía una flor Y a sus ojos como a los luceros que dejaba preso cualquier corazón Cuando todos tenía sus defectos quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaban al nariz No escuchaba no seco de nadie No escuchaba no seco de nadie Y cubriendo a sus padres, siempre la ignoró No dudaba si la regañaba Cuyó muy sana, Luisa María Una tarde sin que lo supieran decidió marcharse a la gran ciudad Te corrió lo poco que tenía, se martió María Sin mirar atrás Tú se fue en busca de mi vida 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 Ay, hombre, me engaño ¡Dale, mambo! Música Yo te tuve entre mis manos y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido de mi amor Nuestra casita no es la misma desde que te fuiste Nuestra cama te extraña tanto como hoy yo Sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice Y hoy he venido para pedirte tu perdón 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 Música 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 Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo le he llamado el silencio con todo mi amor Música Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Música Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Música Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Música Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Música Música Cuando estoy frente a ella le hablo y me tiemblan las piernas Música Siento un frío inmenso en el alma y mi cuerpo calongo Música Y quisiera gritarle que la amo con todas mis fuerzas Música Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Música Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Música Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Música Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Música Y de pronto despierto y descubro que solo es un sueño y me siento morir Música Y quisiera gritarle que la amo con todas mis fuerzas Música Desahogar este amor que llevo en mi corazón Música Y decirle cuanto la quiero que me muero por ella Música Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Música Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Música Ustedes no están bebiendo romo O sea que como esperar el año así a secas Música Los que están bebiendo que levanten esos vasos para re joven Música 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 Yo quiero hacer un brindis Y a mi únicamente me gusta brindar en este año y en todos los demás años que me faltan de vida Música Por todas las mujeres del mundo Especialmente por las de acá en mi país República Dominicana Salud por todas las mujeres de mi país Que vivan las mujeres Música Tú no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Música Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba Música Bebeñaño Música Pero sácalo Música Dale mambo Música Todo aquel que se sepa un trocito de esta canción me gustaría que me acompañe a cantarla Vamos a ver como están los ánimos Dice así Música Cada vez que yo te veo Y se termina sin ti No notas que ya no canta Música Y tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Dice Tú no ves que estoy cantando Música Que que Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba Música 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 Oye como suena esa baila Suena lindo Música 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 Que chico Quiero correr todo el mundo con la mano para arriba 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 Gozadera, gozadera República Dominicana Música 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 No notas que ya no canta Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no vejes Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba Música 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 ¿Dónde está esa bucha? Música 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 Música